Colágeno, ¿cuáles son sus utilidades y contraindicaciones? ¿Sabías que el colágeno es imprescindible para la piel, los músculos, los ligamentos y los cartílagos? La deficiencia de colágeno está relacionada con varias afecciones de la salud, como los problemas articulares, la osteoporosis, la aparición de arrugas y hasta algunos problemas dentales. El colágeno es la proteína más importante en nuestro organismo, ya que representa más de una cuarta parte de nuestra proteína. Es el mejor componente de nuestros huesos y piel, pero también está en las articulaciones, los músculos, los tendones, la dentina, la córnea, el pelo. Es decir, está repartido por todo nuestro cuerpo. Su función principal es la de aportar resistencia y flexibilidad al organismo, lo que nos permite movernos y estar de pie. Así como tener un buen aspecto. ¿Qué pasa si nos falta colágeno? Nuestro cuerpo produce colágeno de manera natural, sin embargo, a partir de los 30 a 40 años se va perdiendo la capacidad de generarlo de manera gradual. Esto va a provocar los siguientes síntomas relacionados con el envejecimiento, tanto a nivel de salud como estético. Envejecimiento de la piel, pérdida de tersura y firmeza y aparición de arrugas, dificultades en la movilidad de las articulaciones que pueden acarrear también inflamación y dolor, pérdida de la densidad ósea, aparición de várices, caída del cabello, problemas dentales. Aunque tanto los hombres como las mujeres sufren de pérdida progresiva de la capacidad de generar colágeno, nosotras somos las que lo solemos sufrir con anterioridad y de forma más repentina, debido a los cambios hormonales. La manera de ralentizar la degradación de ese componente y evitar los problemas de salud que conlleva, consiste en tomar un suplemento de esa proteína desde que empezamos a sentir los síntomas. Incluso es posible hacerlo para prevenir a partir de los 30 años. Generalmente se recetan 10 gramos diarios de colágeno asimilable. El más conocido es el colágeno hidrolizado. Es un nutriente saludable que podemos mezclar con los alimentos para ingerirlo. Esto los podemos encontrar de origen animal, procedente del pollo, la vaca o el cerdo, de origen marino, derivado de pescado y algas. Es bastante conocido el cartílago de tiburón. Otra opción es incorporar el colágeno a nuestra alimentación de manera natural. Para ello debemos recuperar las recetas a base de pieles y huesos animales para elaborar caldos. También los podemos encontrar en alimentos ricos en vitaminas C, verduras de hoja verde, los cítricos, el pimentón rojo, los frutos rojos, el té verde. Esta bebida medicinal y milagrosa tiene la capacidad de estimular la producción de colágeno y de elastina. Alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, pescado azul, nueces, yema de huevo, aceite de oliva y de limón. Aguacate. Alimentos ricos en azufre, cebolla, aceitunas, apio y pepino. El consumo de colágeno hidrolizado no tiene contraindicaciones. Importante ya que es un producto natural que el cuerpo asimila con facilidad. No obstante debería evitar su consumo las siguientes personas. Si se padece de una alergia a la proteína animal, es importante averiguar siempre la fuente de colágeno. Si se sufre, a la intolerancia a la fenilalalina. Ahora que ya sabes la importancia del colágeno en nuestro cuerpo, no olvides incluir estos alimentos a tu dieta, para que puedas tener una vida mucho más saludable después de los 30. Si el video te ha gustado, compártelo con tus amigos familiares y danos tu like. Suscríbete para más contenido. ¡Suscríbete al canal!